Y estar checándolos cada año constantemente para que no suceda esto, que podamos atacarlo en el inicio. Ayer precisamente tuvimos una conferencia, nosotros vino un doctor de Corina a darlo, hablándonos de la preventiva. Lo único es tocarse, prevenir, es checarlo, ¿no? Acudir al médico. Si este cáncer se detecta en etapa temprana, no tiene la posibilidad de que la persona no se muera. ¿A cuántas personas están apoyando ustedes? La asociación apoya ahorita en este momento a 92 personas, niños, adultos, jóvenes, mujeres, hombres, diferentes tipos de cáncer, de todo lo que nos llegue. Apoyamos con medicamentos, con quimios, con estudios, a veces con viáticos, a veces con despensas, lo que la gente nos permite. Nuestras vecinas están en la avenida Díaz Ordaz, número 17, Nuevo Salagua, mi teléfono es 138-28-43. Esperamos que necesiten ayuda, para eso estamos. ¿Esta carrera que nos mencionaba tiene algún costo? Sí, el costo es de 80 pesos. ¿Y cómo le puede hacer la gente para poder participar? ¿Se tiene que registrar previamente? Sí, nosotros estamos trayendo los boletos y todo para... Puede ser en la oficina, pero les voy a dar mi teléfono, si quieren comunicarse conmigo, yo trato de acercarme a las personas. Mi teléfono es 314-122-58-93. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo a ustedes.